Bueno Silvestrista te llegó la hora y te llegó el momento Estás cordialmente invitado a la gran caminata a partir de las 2 de la tarde Que comienza en el parque El Viajero, todos de rojo El que te conoce la movida a ti soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo, ay soy yo, soy yo Vamos a revolucionarnos con música, con alegría porque los buenos somos más Te lo dice Silvestre el Mango Silvestre el Mango